... ...tenemos nuestro Tech Day, nuestra jornada Tech Day, que hoy se titula Tecnologías Innovadoras y sus Aplicaciones. Bueno, las jornadas Tech Day, como sabéis, son unos eventos en los que traemos ponentes y expertos de distintas áreas del mundo tecnológico y de la innovación, y de la creatividad, el arte digital y demás, y los traemos aquí a la escuela para que cuenten un poco su experiencia, den recomendaciones a nuestros alumnos, y, bueno, puedan contar todo lo que quieren aportar al alumnado y al público en general, porque son eventos abiertos para quien quiera aprender de estas empresas, que ahora las menciono, y creo que son eventos muy positivos. Hoy tenemos con nosotros, por un lado, a CAF, que es una de las grandes empresas que tenemos aquí en Linares, que va a hablar sobre impresión TP y fabricación aditiva, como ha ido evolucionando su departamento de Digital Manufacturing. Por otro lado, tenemos a Banadis, que viene a hablar sobre inteligencia artificial y cómo está cambiando nuestras vidas, y a la para enseñar algunos ejemplos prácticos de su uso y cómo lo tenemos más encima de lo que creemos. Y, por último, viene también CTMET, el centro tecnológico, para hablar de las últimas tendencias en realidad virtual y realidad aumentada y para mostrarnos muchos de las distintas gafas, la Google Glass, la Vibe y todas las distintas gafas y dispositivos de realidad aumentada que hay en el mercado. Pues están con nosotros los alumnos de desarrollo de aplicaciones multiplataformas y de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. Los alumnos de nuestro grado superior, que están aquí, pues, claro, precisamente para ver por dónde va el mercado y para que, con estos conocimientos y con los posibles contactos que hagan con las empresas, pues facilitar también su inserción laboral. A dar apoyo por parte del Ayuntamiento de Linares a la Escuela STECH, a la Escuela de Tecnología Aplicada que tenemos aquí en Linares. Bueno, por la parte de la Administración Municipal, siempre estamos contentos de que se desarrollen actividades como los STECH Day, donde se hablan, en mi opinión, de futuro para Linares. De futuro porque se habla de impresión 3D, se habla de fabricación editiva, se va a hablar de visual manufacturing, se va a hablar de diseño y de futuro, realmente, qué es lo que trabaja, con lo que trabaja esta escuela. Como todos sabemos, STECH es una escuela de tecnología aplicada, que, bueno, con la que tenemos la suerte de contar en Linares, y que moldea los trabajadores futuros que nosotros perseguimos que trabajen en nuestra ciudad y por donde perseguimos que se desarrolle todo el entorno industrial y empresarial de nuestra ciudad. Hoy, en este TECH Day, estarán Banadis, estarán CTMEI, estarán CAF. Pues, bueno, como digo, hablando del futuro, de por dónde irán los nuevos empleos, por dónde irá el desarrollo empresarial de nuestra ciudad, y, bueno, lo que, por supuesto, es muy importante, reconocer el valor de que esta escuela pueda estar aquí en Linares, pueda recibir en Linares tanto a los estudiantes de nuestra ciudad como a los estudiantes de fuera que vengan a formarse en nuevas tecnologías y, bueno, en realidad en los sectores que en el futuro crean empleo tanto en nuestra ciudad como en el resto de España. Muchas gracias a Miguel, a su director, muchas gracias por apoyar esta cantera de futuros en Linares y por facilitar que nuestros jóvenes tengan esa retención del talento con la que desde el ayuntamiento queremos trabajar tanto y queremos apoyarlos para que no estén solos, para que no se vean un poco como al margen de todo. Todos sabemos que estos son sectores de futuro, pero lo que también sabemos es que el esfuerzo que ha costado implementar un modelo de negocio como es TECH en Linares ha sido mucho y siguen trabajando intensamente porque esta escuela se pueda desarrollar en nuestra ciudad y en nuestra comarca y, por supuesto, el apoyo del Gobierno municipal lo van a tener. Gracias por ver el video.